Y en noticias del Departamento de Córdoba, mucha atención que la Corte está investigando a la congresista Yamina Pestana por supuesta presión electoral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra la actual senadora nacida en Momil por su presunta participación en este delito de constreñimiento al sufragante. Pestana sería llamada en los próximos días a rendir una indagatoria por hechos en su campaña política del año 2014 y conductas que estarían relacionadas con supuestas presiones a empleados y usuarios de la EPS indígena Manetska con sede en el Departamento de Córdoba y que es un secreto a voces, sería el fortín político del Clan Pestana en esa zona del Departamento de Córdoba. En noviembre pasado, la Fiscalía ya había compulsado copias al alto tribunal para que investigara la actuación de la política conservadora por estas presuntas irregularidades durante su campaña electoral del año 2014. En este momento, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, citó que se habrían desviado recursos del sistema de salud de la EPS Manetska con fines electorales. Según el Ministerio Público, se presentó un detrimento superior a los 7 mil millones de pesos en esta EPS. La Procuraduría General de la Nación también adelanta una investigación disciplinaria a la congresista del Partido Conservador por estos mismos hechos.